¡No se lo han ejercido! ¡No se lo han ganado! Uno está trabajando con los mayores ánimos posibles, los trabajos están muy fuertes, pero estamos dando para hacer una buena pretemporada. Luis, se conocen ustedes de años creo, ¿no? Sí, sí, desde Ventín que nos conocemos, somos muy buenos amigos. Yo feliz de que él ya esté aquí, de hecho me alero un montón porque es un muy buen jugador y bueno, ahora le toca demostrar. ¿Cuál es la virtud de Guirino? Él es muy técnico, lo conozco de muy técnico, así que esperemos que lo demuestre. La viceversa, ¿cuál es la virtud de Garro? Uy, no, tiene mucho físico, trabaja muy bien, cierra su zona y todo. Esperemos que se logre el título nuevamente y bueno, si no, tratar de hacer un buen año de todas maneras. Primer título, ¿no? Sí, sí, esperemos que se pueda dar, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!